Saludos vejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con los mazos no tan básicos esta vez le toca a clase dimensional con un mazo de marionetas híbridos si, un mazo agresivo de marionetas pero como me faltaban muchos viales para el mazo de marionetas normal digo, que podamos hacer, y estuve pensando, yo hace unas cuantas expansiones estuve jugando un mazo híbrido con marionetas y artefacto, pues mira, puedo traerlo al canal y creo que es un mazo no tan básico, bastante interesante pues como podéis ver, llevamos cartas de marionetas como la muñeca de flores como la lucha sin piedad, por supuesto, orchis la sala de marionetas y un par de sustituciones, bueno, tres sustituciones, par no, tres y luego llevamos un montón de cartas en el artefacto como la automatización, la carta nueva que genera los artefactos que más te interese el león acarazado, Icarus, Miriam para buscar unos artefactos en este mazo solo para eso, soldado genético para buscar unos artefactos y ya está y luego llevamos algunas cartas buenas como Coco Brooks, cartas muy muy buenas por su estadística y un par de Basileus para limpiar mesa ya está, simplemente por eso pues voy a ver a ver qué cartas le podríamos hacer cambio pues la verdad es que si lo que queréis hacerle cambio los cambios realmente serían si lo queréis orientar a artefactos o si lo queréis orientar ya a más marionetas si lo queréis orientar más artefactos está la vida artificial que está estupenda el dispositivo acelerador incluso la masa primigenia que esto es una carta defensiva y la podéis meter en cualquier versión el tarzarte de creación también estaría muy bien para Celsus es una carta que mejora mucho la lista en cualquiera de las versiones yo no la he metido por los viales así que para Celsus es muy muy buena otra carta muy buena, Rococo increíble la destrucción también está muy bien si lo orientáis más a marionetas quizás ya que le podemos sacar mucho valor a la marioneta si metéis Yixena que ahora la comentaré entonces sí que mejora yo la he quitado porque realmente aquí no tiene nada indestructible y no es tan bueno se puede matar, no obstante se puede matar esto es Cadeo Automata si lo queréis orientar más a marionetas maquinita el báculo hacerle un poco más defensivo esos artefactos místicos además te van a dar robo la chatarra más marioneta Lysena carta increíble esta la podéis meter si la tenéis incluso en el mazo híbrido Lysena es que directamente una win con Dikyons más y es muy muy buena los Hakrabi también están muy bien si lo queréis orientar más a artefactos te buscan muy buenos artefactos espinaria va también muy muy buen directamente porque es muy buena esa Deus Ex si la queréis orientar mucho a artefactos es increíble junto a esa Sáfira pero ya directamente si os metéis Deus Ex y Sáfira yo quitaría ya la marioneta y la haría full artefactos Silva mejora cualquiera de las personas es increíble lo bueno que es Silva y por último podéis meter a Noah si la queréis mejorar un poquito pero Noah está muy nerfeado y yo no os recomiendo vale otra opción sería meter el magna legado para tener esa limpieza de área y como lleváis bastantes artefactos puede estar bien pues vamos a probar este mazo híbrido de marionetas y a ver que tal está vale un runico contra runico como siempre digo vamos a intentar ser agresivo desde el principio buscamos nuestros costos de unidad exactamente perfecto vale me quedo todo este mazo al principio empieza intentando jugar artefactos las marionetas las intentan ya buscar un poquito a mitad de la partida vale porque las marionetas realmente en este mazo son nuestra forma de acabar la partida junto a Orchis vale vamos a jugar el levón acorazado y el siguiente turno si vemos que es necesario ponemos la sustitución y eliminamos su bichito con este lado dos y con el otro la sustitución y creo que es lo que se va a quedar mejor creo no sé qué va a hacer él si no hace nada pues evidentemente juega otro bicho otra de hoy bicho aunque esté fuera de curva pero saca el un bicho con dos o tres de vida sustitución sustitución ganamos esa marioneta limpiamos y ganamos el control de la mesa ahora jugaremos doble Icarus o Icarus león acorazado quizá Icarus león acorazado se me queda mejor recordad guardar casi siempre una evolución para este Basileus que últimamente está usando muy poco el Basileus y la gente se olvida de él y sigue siendo una carta increíblemente buena Saorchis vamos a jugar el león acorazado si porque voy a trabajar con esta me dé lo que me dé si me da el 3-1 me va a dar igual como veis estamos intentando sacar todo el valor si tiene el hechizo de 5 se le queda perfecto pero bueno me da igual volvería a llenar la mesa no tengo problema pierde el turno completo no saca manarias vale realmente es bueno que haga eso está frenándose el mismo vamos a jugar esto yo creo que vamos a jugar esto ya no sé si se evoluciona no, no lo vamos a evolucionar vamos a marioneta ya tenemos un montón de marioneta con esta Orchis a ver que juega el a ver que juega el a ver manaria vamos a jugar el artefacto evolucionarlo pillamos la carta le matamos el 6-6 y que más si la lucha está graciosa no, mira, está en baja vamos a hacer el otro primero ¿por qué? porque no tengo nada que jugar así que mira, esto me vendría muy bien vamos a pillar el datos ya y yo creo que defensivos no ya está para robar más y ya está muchas marioneta como he dicho antes esta evolución esto lo guardamos para ese Basileu se va a quedar muy bien él me va a limpiar evidentemente va a bursar el 5-5 va a pegar un 2-1 y va a jugar Basileu si la otra está no se que va a dar como Basileu se ha dejado de jugar la gente es que ya se le ha olvidado pero es que mira lo que hace vale, perfecto tenemos muchísimas marionetas ahora vamos a jugar la Orchis de forma agresiva le vamos a dejar la mesa llena y él tiene que limpiar este bicho pega de 5 no tengo la etapa ¿vale? son 8 y 2 que pegando la Orchis como mucho no pegaría uno pero bueno puedo limpiar todo eso sí que es verdad también podemos intentar jugar otras otras cositas trabajando por la lucha esta la Comunax no creo que me pueda matar con un hechizo lo hace mucho puede matar en el día eso sí que es verdad ya me estoy empezando a asustar ya sí que me estoy empezando a asustar yo no le mato yo no le mato vale voy a tener que empezar a limpiar voy a poner la Orchis agresiva pero vamos a limpiar un poquito vamos a limpiar todo vale vale me la juego me la juego a que no me pueda limpiar la mesa si no me puede limpiar la mesa estos se fusionan y la verdad es que le puede dar mucho daño sé que en turno 10 puede que me mate con el hechizo de Anne ah no jugaría la lucha sin piedad y no me puede matar ah pues está muy bien claro no me lo puede tirar la cara si no me limpia lo mato vale esto se fusiona da igual que Mayer dejas un hueco porque esto se va a funcionar siempre y voy a tener un hueco para la lucha sin piedad él tiene que limpiar o muere o por lo menos o limpiar mucho o pegar mucho la cara ah pues si que me limpia si que me limpia pues vale tiene que gastar el hechizo pero como gana cierto que tiene que estar hechizo aquí pero ahora como gano yo yo ya lo veo complicado bueno está bien la partida la verdad ahora jugamos a Cucurux vale ahora le va a sacar el otro la va a tradear va a usar el hechizo se va a curar me va a matar el bichito este y me mata ya si de turno en turno a 10 ya si que he perdido pero vamos a dejarle que nos gane vamos a dejarle que lance ese super hechizo hace más Cucurux no sé si esto me puede dar algo que me sirva la asustamos bueno no ha estado mal ha estado una partida muy chula ha estado reñida hemos hecho todo lo posible él justamente ha tenido no solo un área sino dos y eso ha sido lo que ha marcado la diferencia ahora me tiró la bola y me mata bien jugado por su parte manaria está muy bien y vamos a echar otra vale un runico echar otro manaria vale muñeca de flores salen marioneta y sustitución somos segundos me voy a quedar me voy a quitar la salen marioneta ya que tengo la sustitución vamos a quitarla nos está haciendo la cosa de marioneta vale muy bien la automatización no la vamos a jugar ahora no tiene sentido ycarus puede que sí o puede que más juegue Icarus en el turno 4 y en ese turno sí juega la automatización me voy a jugar super de la bruja vale vale esto tenemos que apresionar mucho en esta partida para que no me mate él con su quimera en el 9 y va a ser complicado no podemos jugar sin peda para la quimera porque tiene sed de vida no porque sea inmune y nada pero automatización ahora se lo vamos a hacer quiero dastos y dastos matemos uno más de robar si prefiero realmente de robar aunque si me sale el 3-1 tampoco está más mal que el bicho ese vale hacemos eso y el artefacto es radiante porque queremos empezar a pegarle pegarle mucho daño y eso va a venirnos muy bien por eso le he pillado ya que meta es 6 a ver 1-6-5 creo que es 11 vale me limpia aquí vamos a dar más de la tapa limpia me da igual perderla ya que tengo las orchis vamos a dar el artefacto radiante que hay muchísimo daño a Juanmon Miriam no Miriam no podemos pues sustitución o bueno si si vamos a poder porque esto me lo va a matar claro si no me mata eso creo que casi que pierdo y hechizo para destruir el bicho ese porque esto que me da una cartita una carta si me rompe su turno es una carta ya pues eso no vale 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 me estaba emocionando ya me estaba emocionando ya tenemos este vale en turno de orchis no vamos a poder en el 8 no vamos a poder matarle oh esto va a ser un problema entonces vamos a tener que intentar ganar un turno o jugar una orchis defensiva si tendremos que jugar una orchis defensiva claro o no me muero antes madre mía pues una variante porque esto me va a impedir matarle bueno ahora no se que haga es claro necesitaba esto para generar mario en ataque pero si juego esto no podría jugar las orchis me va a matar me va a matar antes de la quimera puedo curar un poquito con las orchis me mata me mata pues me va a matar estoy muerto porque ahora me puedo curar con archis cierto pero me muero pues nada muy buena partida para la quimera este hechizo no me das el hechizo meme no me das el hechizo meme las partidas que estoy viendo yo que da cuando me cura la otra orchis me cura 3 me llevo 7 pues ha ganado una partida bien jugado vamos a echar la última vale un dragónico bueno nos quedamos todo y queremos ir muy agresivos también os tengo que decir que la partida anterior no ha salido una de las salidas menos agresivas posibles del mazo vale no ha salido salidas de marioneta que si sale de marioneta y no de bichos de artefactos el mazo es más lindo he dado todo el tiempo del mundo un mazo de quimera y ya está no hay que contar al mal a un mazo que si le hagas turnos es imposible ganar vale pues jugamos el león acorazado el turno va a ser un turno muy potente jugando miriam y un 2-1 y vamos a eso a presionar 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 vale el me da mesa vacía evidentemente va a llenar esto hay que ir así esta es la salida que decía por si de turno clonarán una muñeca de flores y para adelante que puede lidiar con mi mesa pues es cuando ya nuestra partida va a estar muy complicada que no puede lidiar con mi mesa pues ahí empezaremos a usar nosotros vale queremos robar lo primero y yo creo que yo creo que si quedamos directamente doble muñeca y ya clonaremos la marina tengo que jugármela si tiene la limpieza de área pues posiblemente no hayamos perdido jugaremos crux si no tiene la limpieza de área pues tenemos mucha ventaja vale la cocurusa aquí la vamos a usar sin sin el aumento porque si no le va a sacar ventaja porque se daña sus bichos y las lechas así que voy a currármela vamos a gastar una marina y ya aquí se lo matamos y le pegamos va a guardar esta Asileus y eso Kokurus contra Dracónico no la usáis con la que pega muchos tiritos de uno porque le sacan ventaja salga siempre por atrás supongo que jugará si no puede matar algo si quiere evolucionar pero ya está aquí la verdad es que se queda perfecto le meto de 6 y de ninguna carta yo creo que si que no va en un momento mejor 5-6 1-5-4 ahí está doble sustitución ahora si puede ser y ya tenemos 2 marionetas y lo levantamos vale pues acabamos con una victoria hemos presionado mucho y el valor de nuestras cartas pues no permite ganar ¿no? pues hasta aquí el vídeo por lo menos gana una de mazo híbrido de marionetas de artefactos espero que haya gustado recordad mazo no tan básico de hasta 20.000 viales si conocéis gente que quiere empezar con el juego estas barajas están muy muy bien y como digo siempre estos son bases ¿vale? esto es una baraja base vosotros ya la podéis hacer cambios y os la adaptéis a vuestro gusto y ya está podéis cogerla tal cual pero después de jugar unas cuantas partidas si le hacéis algunos cambios yo creo que la baraja se os puede quedar todavía mejor pues después de decir eso muchas gracias por ver el vídeo y mucha suerte en vuestro camino viajaros adiós gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo